hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un tutorial con ayuda del programa adobe photoshop vamos a aprender a crear el estilo de texto de iron hearts ahí lo tienes aumentamos zoom con control más para ver detalle fíjate entonces que este efecto está en 3d y es un estilo desgastado bien vamos a empezar para ello te vas al menú de archivo nuevo documento y vamos a elegir un documento de 1920 píxeles de ancho una altura de 1080 y una resolución de 200 píxeles por pulgada o los de fondo negro le damos clic en crear ahora vamos a escribir iron hearts para ello te vas a la herramienta texto vamos a buscar la fuente llamada américa catay o capitán américa fíjate el tamaño le vamos a colocar de 138 puntos y el color es el siguiente le vamos a colocar el siguiente código que es f de f de fb un color casi blanco ya ok luego de ello vamos a ir a opciones de párrafo y acá en opciones de párrafo vamos a cambiar lo que es el espaciado del texto a 125 ahí le colocas 125 hacemos clic sobre el documento y en minúsculas escribimos iron validamos clic en el check ahora quiero que te fijes en lo siguiente el estilo de texto es un poco diferente al mío cierto por lo tanto seleccionamos todas las letras menos la i y vamos a cambiar la fuente por la siguiente llamada black panther ahí lo tienes haces clic a black panther y vas a cambiar el tamaño en este caso a 100 ya 100 puntos no te olvides que acá siempre cambia le ha enfocado y tú eliges ninguno se va a notar un poco pixelado muy bien validamos y ya tenemos nuestro texto vamos a duplicar esta capa con control j le vamos a cambiar nombre ya cambiamos el nombre lo colocamos 3d y el color también lo colocamos y el color también lo cambiamos fíjate doble clic sobre la capa texto parte superior y vas a colocar el siguiente código 62 3902 es un color café cierto ok validamos y ya tenemos nuestro texto este texto va a ser para el 3d ahora fíjate que este texto tiene algunas rajaduras lo ves ahí y nosotros normalmente lo hacemos con estilos no pero siempre me han preguntado y cómo hago esos estilos cómo es que usted hace ese efecto de rajaduras y demás muy bien lo vamos a hacer ya observa ahora vamos a crear una nueva capa encima de iron capa nueva le cambiamos por nombre textura y luego el color frontal colocamos el siguiente código 4d 3d 1 2 color oscuro café ok ahora quiero que prestes mucha atención vamos a utilizar los pinceles yo que te piques acá fíjate que hay un montón de rajaduras por todo lado yo solo haré de algunos cuantos y lo demás es similar mira te vas a ir a la opción de pinceles la tecla b y en la parte superior acá ahora vamos a importar los pinceles en donde hacemos clic acá mira cuando tienes el pincel le vas a hacer clic a este engranaje en este engranaje haces clic donde diga importar pinceles y acá vas a buscar donde diga pinceles tenemos dos pinceles fíjate tenemos pincel o rajaduras cargar y también cargamos el pincel branch cargar y como observas acá tenemos dos vamos a utilizar primero el pincel de rajaduras fíjate que tenemos un montón de estilos vamos a ir trabajando con cada uno el que sea conveniente y también quiero que te des cuenta en este círculo hay veces voy a tener que cambiar la dirección y también el ancho ya el tamaño lo voy a colocar en 220 cuando tenemos los pinceles nos vamos a ir a pincel rajaduras fíjate que cada pincel tiene su propia forma ahí lo ves entonces lo que tú tienes que hacer es guiarte del original y de acuerdo a eso lo vas generando en mi caso y lo voy a colocar por acá para muestra mía voy a hacer tres veces clic ya tres veces clic para que el enfoque sea fuerte entonces una dos tres y fíjate que te queda bastante definido bueno tú vas escogiendo entonces los pinceles de acuerdo a la necesidad uno dos tres vas cambiando acá los pinceles acá tienes más fíjate ya pues ahí tú puedes ir generando más efectos uno dos tres por acá otro efecto si deseas es cuestión de cada uno ya un dos tres que queda así comienzas a generar estas formas entonces acá tienes un abanico de posibilidades por ejemplo me voy acá a esta opción de acá fíjate que si lo hago por acá uno dos tres en el está efecto de salpicadura que nos va a ser útil más adelante ahora si quieres cambiar la dirección te vas a este símbolo que parece un timón y acá simplemente tú lo vas moviendo fíjate fíjate que estoy tomando por referencia el texto ¿lo ves? muy bien sigamos buscando más opciones acá tenemos más delgaditos ya lo podemos poner por acá quieres cambiar la dirección simplemente te vas para acá y le cambias pues ahí mira ahí se genera justamente el efecto vamos a ir a uno que sea líneas creo que es este sí este de acá fíjate que acá tenemos unas líneas verticales por lo tanto estoy usando este pincel de acá que es el 9 y me doy cuenta que es muy pequeño lo voy a hacer un poco más grande 225 está largo cambia siempre direcciones no te olvides en este caso lo coloco así pero sigue siendo muy grueso entonces tú acá puedes hacer que sea más delgado mira entonces tú mueves acá este dibujito y haces que sea más delgadito lo ves ya si yo amplio acá más grueso si yo arrastro hacia el centro más delgado ya eso siempre tenga en cuenta entonces con esas opciones yo ya puedo maniobrar con mayor facilidad voy a hacer esto de la e y a ya entonces voy a calar fíjate acá entonces doble clic por acá doble clic por acá doble clic por acá inclusive hasta tres veces te dije no 1 2 3 y te sale ya ese efecto como si tuviese partido lo hago una vez más con la n y la olla acá en la n por ejemplo acá hace una línea también veo que lo hace la n 1 2 3 si quieres y es así como yo hago los estilos no es decir para generar el estilo yo tengo que estar haciendo constantemente esta opción de acá estar haciendo los pinceles las texturas y demás supongamos que ya terminamos supongamos que ya terminamos cómo hacemos que quede así dentro del texto bueno para eso sobre la capa textura vas a hacer clic derecho y vas a elegir donde diga crear máscara de recorte presión ahí y se va a generar dentro del texto solamente ahora vamos a colocar un poco de énfasis ya por lo tanto para el énfasis vamos a usar una capa de ajustes en la parte inferior en la media luna acá y te vas a ir donde diga intensidad intensidad presionas y acá en intensidad vas a colocar el siguiente código que lo muestro en intensidad vamos a colocar más 34 y en lo que es saturación fíjate cómo se hace más fuerte el color le vamos a colocar más 100 ya y presionamos este dibujo para que sólo afecte a la capa textura fíjate la diferencia la cuenta le da más énfasis al color ahora vemos también que este texto tiene algunas zonas un poco más clara cierto unos colores naranjas bastante claros para ello nuevamente creamos una capa le vamos a poner por nombre grunge o grunge lo ves vamos a cambiar el color frontal por el siguiente código le vas a colocar en este caso efe 3 c4 ahí lo tienes es un color color pastel claro no ok luego en la opacidad acá en la parte de la opacidad donde está 100% le vamos a colocar 50 ya acá lo colocamos 50% que no sea muy fuerte nuevamente clic derecho y pones crear máscara de recorte para que sólo le afecte al texto una vez hecho eso te vas a ir a los pinceles la tecla b y acá en los pinceles vas a buscar el pincel que diga estilo grunge está al final fíjate acá y acá nuevamente tenemos un montón de estilos acá ya tú trabajas con el tamaño que tú quieras por ejemplo voy a colocar en este caso 250 o 220 pero buscas uno que sea como una salpicadura ya algo así mira entonces vas a colocarlo por ejemplo más pequeño 220 y fíjate mira lo que va a pasar entonces le hago clic no se va a notar mucho pero no te preocupes ahorita solucionamos ese problema con esto estamos logrando un efecto de desgastado una vez que termines vamos a dar un poco de resaltado este efecto ya por lo tanto te vas a ir nuevamente a la capa de ajustes te vas a ir donde diga intensidad nuevamente hace que se habilite esta opción y vas a colocar el siguiente código acá colocas en intensidad más nueve y en lo que es saturación más 19 ya esto le da un poco más de resalte a ese efecto nuevamente vamos a capa de ajustes ahora nos vamos a ir donde diga niveles niveles no te olvides presionar esta opción de acá para que se aplique sólo a la capa que está abajo y acá vamos a colocar el siguiente código en este caso colocamos 15 acá lo colocamos 0.8 y acá 245 una vez hecho todo esto vamos a seleccionar todas estas capas control g le colocamos por nombre texto y que nos faltaría pues nos falta en este caso como hacemos el efecto 3d cierto este aspecto de acá para eso tenemos esta capa que le puse por nombre 3d y vamos a crear un estilo o usar un estilo o usar un estilo creado previamente para ello menú ventana estilos parte derecha clica en las líneas importar estilos y buscas el estilo llamado iron cargar y ahí lo tienes y simplemente lo aplicas veamos que hicimos en 3d opciones de fusión y acá lo que hice es un estilo con sombra interior resplandor interior y superposición del motivo justamente acá en esta superposición de motivo es donde yo hago previamente las texturas con los pinceles con efectos de estilos de capa y demás para lograr este efecto de acá solo que ahora te enseñó el proceso como es que se hace manualmente no por eso es muy conveniente usar estilos para ahorrar mucho tiempo muy bien ok ahora para crear el efecto 3d vamos a usar las acciones ya menú ventana 3d haces clic a este play y acá tienes justamente por defecto conjunto 1 vamos a hacer clic donde diga esta carpetita de acá o si no directamente en este más en este más presionas y le vamos a poner por nombre iron 3d cualquier nombre ya grabar y todo lo que hagamos se va a ir grabando ya grabar luego vamos a duplicar la capa control j una vez que duplique la capa vas a presionar control más t transformación libre y en la parte superior donde diga a n acá en la parte superior vas a colocar 99.9 no te olvides que acá tiene que estar enlazado es decir cuando cambies la anchura también debe cambiarse la altura enter enter y hacia abajo con tecla direccional dos veces hacia abajo tecla direccional dos veces 1 2 y stop en la grabación stop como queremos repetir esta acción varias veces vamos a hacer clic al play presionas mira clic y cada vez que hago clic a este play se va generando justamente el efecto hasta 10 veces 9 10 y fíjate como ya nos salió te das cuenta la importancia de las acciones que nos ahorra mucho tiempo seleccionamos las capas 3d control g le ponemos por nombre 3d ahora lo único que nos faltaría es colocar el corazón para ello archivo colocar elemento incrustado y vas a buscar logo lo colocamos y validamos y ahí tienes justamente el estilo de texto de iron heart fíjate acá luego puse marvel el estudio y eso sería todo espero que te haya gustado el tutorial si fue así daño de este vídeo suscríbete al canal y no te olvides que te voy a dejar los materiales del proyecto psd al final de la descripción de este vídeo nos vemos cuídense mucho y